¿Cómo se calcula? Son dos situaciones que se pueden presentar. Número uno, estabas delgada y hace 10 o 15 años que aumentaste. Por menopausia, por algún problema emocional que tuviste, por alguna pastilla, por alguna desregulación hormonal. ¿Cuál va a ser tu peso ideal? Ese que tuviste antes de engordar, hace 10 o 15 años, y que podías sostener en el tiempo. Ese es el objetivo para vos. Número dos, hace más de 15 o 20 años que estás por encima de las tres cifras y no tenés ni idea cuál es el peso al que te corresponde llegar. En estos casos, yo siempre te voy a recomendar las metas en etapas. Primero objetivo, tu objetivo no es alcanzar un número, es bajar los primeros 20 kilos. Esa es la primera meta. Y luego ponerte metas de a 10 kilos, de a 10 kilos, de a 10 kilos. Y va a llegar un momento que va a ser el peso fisiológico, donde tu cuerpo se encuentra en equilibrio. Y te vas a dar cuenta porque te sentís espléndida y todo el mundo te lo hace saber. Ese va a ser tu peso ideal, que es el peso estable para tu biología, para tu cuerpo en este momento de tu vida. Ya sabes cuál puede ser el tuyo. Déjamelo anotado acá. Ese es el objetivo que vas a lograr y vas a alcanzar. Yo sé que se puede. Yo sé que se puede.